Bienvenidos al Coffee Break, donde vamos a hablar sobre un tema, a veces el tema es debatible y nos encanta escuchar tu opinión, así que ve llamando al 8092890. Así es, y hoy el tema es bien divertido, bien sencillo, pero fundamental. Está la base de todo, de todo conocimiento. Así es. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar, ver para creer. Eres una persona que para creer algo y agregarlo a tu maletín de conocimiento tienes que verlo de alguna forma. Por ejemplo. Por ejemplo, el aire, al aire me decía, escucha, no se ve el aire. O un fantasma. O un fantasma, un ejemplo. O una película de terror que de verdad pasó, ¿te lo crees o no? Si no lo viste. Exacto. Cosas así. Cosas así. Exacto. Entonces queremos saber su opinión, llamándolo 8092890100 para ver si usted es una persona que tiene que verlo para creerlo. O si no, si le dicen, mira esto, ya, una vez lo creo. Aló, buenas. Sí, buenos días, chicos. ¿Cómo están? Hola. Bien, estamos, Ahmed. Ahmed. Yay. Yay. Bien de este lado. ¿Y tú qué tal? Excelente. Iniciando la semana con el mejor de los ánimos. Ay, qué bueno, Ahmed. Escuchar eso nos alegra mucho. A ver. Gracias, gracias. Eres de lo que tienes que ver para creer, Ahmed. Bueno, en general no, pero eso también va a depender porque hay situaciones que si tú no ves pruebas, por ejemplo, como cuando tú tienes una duda sobre algo y alguien te da como una respuesta inconsistente, como que tú esperas ver pruebas para creer, pero en general no. Y un ejemplo de eso son los sentimientos. Nadie ha visto un sentimiento y sabe que lo tiene ahí. ¿Cómo tú le enseñas, por ejemplo, el amor que tú le tienes a tu mamá de manera tangible, imposible? Dándole un abrazo. Tú haces cosas, tú haces muchísimas, no, pero tú haces muchísimas cosas y tú sientes que no es suficiente. Bueno. Ay, bueno. Y tú sabes que eso está ahí. Ajá. Eso es así. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ahmed. Yo voy a lanzar mi opinión. Dale, lanza. Yo soy de la que no tengo que ver algunas cosas para creerlas porque yo creo que no a todo el mundo le dan la oportunidad de ver lo mismo. O sea, en la vida no todo el mundo puede ver lo mismo. O sea, hay gente que puede ver fantasmas como hay gente que no. Hay gente que puede que le pase un milagro como hay gente que no. Hay gente que puede elevarse porque hace mucho yoga y medita y hay gente que no, etcétera. ¿Entiendes? Pero si yo investigo sobre el tema, aunque no me pase y aunque yo no lo vea con mis propios ojos, yo puedo lograr entender y que me haga sentido. Riquito. Yo entiendo el punto tuyo que tú dices. Dije, oye, quizá hay personas que tienen la capacidad de ver lo que yo no veo. Quizá tu ojo, por ejemplo, es de tinto rojo. Un ejemplo. Y puede ver un rojo que yo no veo. Eso es totalmente válido y te lo entiendo. Lo único que digo a eso es que vamos a suponer si fuera un fantasma, ¿verdad? Si ese fantasma se aparece de una forma u otra, tiene que afectar el sistema físico que está rodeándonos a nosotros. No simplemente yo decir, ah, mira, ahí está un fantasma, pero todo se queda igual. Si uno después logra medir ese cambio. Tú dices como que con la temperatura, puede ser la temperatura, puede ser el aire, puede ser lo que sea, cualquier medición que cambie. Ok, pero Rick, tú estás en tu cuarto, ¿verdad? Estoy en mi cuarto. Y tuve un fantasma y tú me lo dices y yo no te creo. Tú no te vas a sentir como que, me, te lo juro, yo lo vi. O sea, hay cosas que quizás no son humanamente comprobables. O sea, Dios no lo puede comprobar el ser humano. Eso se llama tener fe, eso se llama creer en algo, eso se llama sentir una presencia de algo que nadie sabe. Yo entiendo que con la pregunta de Dios viene mucho la definición que uno le da a Dios para ver si uno puede comprobar o no. Porque si tú dices que Dios es la naturaleza, la naturaleza está en todos nosotros. Entonces tú lo compruebas directamente. Ahora, si tú dices que Dios es una persona que está sentada arriba en las nubes y etcétera, viéndonos y este tipo de cosas, yo te digo, bueno, ¿cómo vamos a comprobar eso? Rick, el teléfono está imploding. Vámonos con una llamada, 809-289-0100. Aló, buenas. Oh, no. Esa no. Otra. Oh, my God. ¿Qué le pasa al teléfono? Entró. 809-289-0100. De repente se cayeron las llamadas. Bueno, Rick, yo no sé qué decirte. O sea, yo creo, tú crees lo milagro, por ejemplo, cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, alguien que tenía una enfermedad y de repente no se curó con algo científicamente hablando, sino que se curó porque la vida lo curó. Eso es posible, pero tiene causa. Eso no es casi por así. Todo tiene causa. ¿Tú crees? Claro que sí, todo tiene causa. Todo tiene su identidad y reacciona a un contexto particular. Entró la llamada. Entró. Pero no significa que nosotros sabemos todo. No. Pero todo tiene causa. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Y tú? Super, super. Aquí estando un rico lunes. Rico, rico. Guau. Cuánta buena energía hoy lunes. Love it. A ver, ¿qué opinas? ¿Ver para creer o qué opinas? I'm actually, yo soy full, full believer. Es bien como el mal. Y he sido partidaria. Yo he tenido experiencias personal propias. De, bueno, por ejemplo, yo predije la muerte de mi abuelo. Hace muchos años ya. Yo tenía 13 años. Cuando él falleció, yo la predije una semana antes. Guau. Que pasara. Igual, yo tengo, a mí, yo sufro de sueños. Yo tengo sueños crípticos. Y son, y normalmente son mensajes de cosas que o me afectan a mí o afectan a mis seres queridos. Y así sucesivamente. Hubo una vez que yo me soñé que una pareja mía me engañaba. Y efectivamente, hubo como una semana después de que yo me lo soñé, de que yo lo soñé. No era exactamente que mi pareja me engañaba. Era un sueño pilar de creepy con una figura, sí, con figuras extrañas. Pero cada sueño tiene su significado. Y ese sueño tenía, el significado era que una persona me estaba mintiendo. O que nunca estaba. ¿Tú te soñaste que mañana se va a morir tu papá y tu papá se muere mañana? No. No son tan directos los mensajes, pero están ahí. Exacto. Por haber tenido experiencias propias, más que nada, soy más creyente de lo normal. Por el simple hecho de que he tenido experiencias mías. Eso es. Y conozco personas que tienen el tercer ojo, que es el ojo que es lo sobrenatural. Bueno, sí. Más abierto, cercanas a mí. Sí, que no tiene explicación, de verdad que no. Pero gracias, Dominique. ¿Será que terminamos con otra llamadita? Sí, pero hemos conversado en chismas. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ver para creer. ¿Con quién hablamos? Juliana. Juliana. Cuéntame, Juliana, si puede bajar un poquito el radio para destruir ese eco real. Sí, ya, ya. Gracias, gracias. Bueno, eso tiene dos variantes. Por ejemplo, cuando son cosas de la vida real, o sea, cosas de chismes, es bueno verlo antes de creerlo, porque tú no sabes quién te quiere afectar o hacer una maldad. Sí. Estoy de ascula, bien dicho. Sí. Sí. Entonces, si es algo ya a lo sobrenatural. Ustedes saben que el dominicano es full cristiano, no importa si es católico, evangélico, lo que sea. Aquí todo se mueve por fe. Y yo soy creyente de que si tú tienes fe, siempre Dios se va a dar un mensaje de las cosas que tú necesitas en tu vida. Entonces, eso yo creo sumamente full en eso. Ok, o sea, que tú no tienes que ver para creer. Tú confías en algo que hace cosas por ti. O bueno, no cosas por ti, sino que mueve las fichas, quizás. Sí, porque, por ejemplo, cuando yo tengo fe de que algo va a suceder, de alguna forma u otra, ya sea tarde o temprano, sucede, porque yo lo estoy pidiendo y yo creo que va a ser así. Ok, ok, ok. Rick, ¿quieres elaborar un poco? En realidad, entiendo que la base del conocimiento es lo que uno ve. Eso no quita el misterio y la magia de la realidad, pero no estoy de acuerdo con los saltos de conocimiento que se hacen a través de la fe. Uno llega a conclusiones bien esotéricas, pero no tiene la escalera que lo llevó a esas conclusiones. Entonces, después te dicen, no, hay que tener fe. Y eso, aunque sea verdad la conclusión de la persona, entiendo y veo que es sumamente importante que la escalera a esa conclusión sea bien basada en la realidad. Porque si no lo es, entonces uno empieza a tomar decisiones que no van de acuerdo con la realidad y te empieza a ir mal. Entonces, fundamentalmente, entiendo que la base de todo el conocimiento es lo que uno ve, lo que uno está expuesto a. Y de ahí empieza a crear su escalera para llegar a conclusiones más profundas. Pero no estoy de acuerdo con hacer esos saltos de conocimiento que alguna vez la gente hace y la explicación que da es fe. Y puede ser bien destructivo. Eso es. Ese es un coffee break. ¿Tienes fe o no? Porque yo tengo muchas. Ese es el problema. Cuando uno tiene muchas, muchas puertas se abren que quizá uno no tenía cerrada, ¿no? No sé. No necesariamente. Todo depende de lo que tú me definas, fe como. Que no estoy muy claro. Tenemos que hablar. Sí. Detrás de las cámaras un poco de fe. Claro. Bueno, gracias a todos por participar. Estuvo súper interesante el coffee break. Y de ahí no se muevan porque tenemos algo muy, muy, pero muy bueno por ahí. Así es. El dime algo bueno. Cosas buenas por ahí que la gente dice para nosotros sentirnos bien y ver que no solamente es lo malo lo que pasa en esta realidad. Si no, también lo bueno. Y vamos a emitir lo bueno por las ondas de 100.1 FM. Y todavía están a tiempo, by the way, para poner ese mensaje a través de las redes sociales. Instagram, at TheMorningBeat101. Así que cogen para allá a escribir algo bueno. Y ahora... Vamos con buena música.